Pido justicia porque no se puede quedar así. Él tiene que pagar todo el sufrimiento que estamos pasando en nuestra familia. Me dicen a mí que no tenía más de dos días de fallecida, pero ella quería desaparecer el cuerpo. Yo creo que para dársela a sus perros, porque tiene unos perros demasiado grandes. A mi hija no me la van a devolver. Yo le decía, ahí está, licenciado. Ahí está que yo vine muchas veces aquí a la procuraduría y ustedes nunca me hicieron caso de la desaparición de mi hija. Estas desgarradoras declaraciones fueron dadas por María de los Ángeles Romero, un día después de que hallaran el cuerpo de su hija Magdalena Aguilar Romero, una joven nutricionista de 28 años que tenía deseos de superarse y sacar adelante a sus dos hijos. Hasta que el 13 de enero de 2018 su ex esposo César, la persona que alguna vez le juró amor eterno y la madre de este, Silvia, acabaron con su vida, de una de las formas más atroces que se han visto desde ese entonces en México. Su cuerpo fue hallado cortado en pedazos en un local. Una parte estaba cosida en una parrillera, otra parte metida en bolsas y el resto en un refrigerador parcialmente congelado. Aunque el sujeto estuvo prófugo durante cuatro años, finalmente fue capturado y condenado. Si quieres conocer los detalles de esta historia que conmocionó a todo un país, te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Magdalena Aguilar. Magdalena Aguilar Romero era una joven nacida en 1990 en el estado de Guerrero en México. Su padre, Diego Aguilar Zamora, se ganaba la vida como minero, el principal oficio de Taxco durante décadas. Mientras que su madre, María de los Ángeles Romero, era una ama de casa, que se dedicó al cuidado de sus tres hijos, Magdalena, Saúl y Raúl. Ella creció rodeada del amor de su familia en el barrio de Jales, una localidad de Taxco en el estado de Guerrero. Desde pequeña siempre expresó su deseo de ser profesional, pues no solo quería ser alguien en la vida, sino que también, como toda buena hija, quería ganar dinero para ayudar a sus padres. Ese sueño lo conservó a lo largo de los años, y tras graduarse de la escuela secundaria, decidió que quería estudiar nutrición, esto para ayudar a las personas que tenían problemas alimenticios. Fue así que comenzó sus estudios universitarios, y sus compañeros la describían como una muchacha alegre y optimista, que siempre tenía algo bueno que decir de los demás. Mientras cursaba estos estudios superiores, en el año 2011 conoció a César Gómez Arciniega de 35 años, un hombre 14 años mayor que ella. De este hombre no conseguimos mucha información, solo que vivía con su madre Silvia Arciniega Valladares, y que tenía un local que funcionaba como centro botanero. En México se le llama así a una especie de restaurante, donde se compran bebidas y ofrecen algunas botanas o cosas para comer de un bocado de forma gratuita. Este negocio, ubicado en el callejón del Platero, en el barrio de Guadalupe, cerca del Zócalo de Taxco, se convertiría años más tarde en el escenario de un macabro hallazgo. La historia de Magdalena y César comenzó como cualquier otra relación. A pesar de la diferencia de edad que había entre ellos, la chica se enamoró de aquel hombre, e iniciaron una relación sentimental que avanzó bastante rápido, pues apenas seis meses después ella quedó embarazada. Al recibir la noticia decidieron vivir juntos, y poco después de la llegada de su primer hijo se casaron. Tiempo después le dieron la bienvenida a su segundo hijo. Con la maternidad, la vida de Magdalena cambió de golpe, pues tuvo que dejar de estudiar para dedicarse al cuidado de sus hijos y del hogar. Sin embargo, a pesar de que estaba feliz de ser madre, también quería desarrollarse profesionalmente, pues como ya dijimos, era el sueño que tenía desde niña. Con la ayuda de su padre, retomó su carrera de nutrición en Iguala, una ciudad de México ubicada en la región norte del estado de Guerrero, a donde viajaba todos los días. Mientras estudiaba, su familia la ayudaba con el cuidado de sus hijos. Pero esta decisión de Magdalena no fue del agrado de César, quien no tardó en mostrar su verdadera cara, y molestarse porque su esposa salía a estudiar. César, quien era descrito como una persona celosa y posesiva, le reprochaba constantemente su ausencia en casa. Él únicamente quería que la joven se dedicara a atenderlo a él y a sus hijos. Pronto comenzó a controlar la vida de su esposa. Le prohibió tener contacto tanto con su familia como con sus amigos, por lo que la rutina de la joven empezó a diluirse. Dejó de asistir a las reuniones que hacían todos los domingos en casa de su abuela materna, de visitar a sus padres e incluso dejó de celebrar algunas navidades y cumpleaños de sus familiares. Siempre daba cualquier excusa para no ir. Decía que estaba ocupada con sus hijos, que estaba cansada o que tenía algún otro compromiso. La familia de Magdalena tenía muy pocos recuerdos de convivencia entre ellos y César, pues casi nunca los visitaban, y las pocas veces que lo hacían era demasiado serio y distante. La violencia psicológica que la chica padeció escaló al punto que su esposo le prohibía incluso arreglarse, maquillarse o hacer ejercicio. Poco a poco las actitudes del sujeto comenzaron a apagar a la joven lentamente, que muchas veces lucía desarreglada. No se haciaba, no salía, se negaba a convivir con los demás y además de eso se miraba triste. Había un rasgo que no dejaba en duda su nueva vida. Ella adelgazó al extremo. Cuando su familia le preguntaba a los niños que comían, ellos siempre contestaban que lo mismo, papas con salsa. Aunque los padres de la joven sabían que algo no andaba bien con ella y además le daban consejos, ella decía que todo estaba de maravilla y que ella y su esposo se amaban mucho. Pero las prohibiciones se volvieron extremas, al grado de que César le prohibió a Magdalena visitar a su hermano Saúl, porque era homosexual y le decía que no quería que a su hijo mayor se le pegara supuestamente esa homosexualidad. El único que tuvo más contacto con César fue el otro hermano de Magdalena, Raúl, quien compartió con la pareja cuando eran novios y desde entonces pudo notar que el hombre era machista, celoso, posesivo y homofóbico. Para Raúl, César no solo le había quitado a su hermana la alegría que la caracterizaba, sino que además la metía en problemas, pues en una oportunidad aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contactó a Magdalena para que regularizara la situación fiscal de una supuesta joyería que ella tenía. Poco después se enteraron de que César, a espaldas de ella, había puesto una joyería de plata a su nombre, la cual era administrada por un familiar de él. Los celos controladores de César fueron motivo de muchas discusiones entre ellos y se convirtieron en una bomba de tiempo que terminó por estallar y causar el deterioro de su relación sentimental. Tras padecer sus maltratos durante tres años harta de la situación, una mañana de agosto de 2014, Magdalena llamó a su padre para decirle que no aguantaba más y quería separarse de César. Inmediatamente su padre le dijo que la buscaría. La chica aprovechó que su esposo no estaba en casa, buscó sus documentos, guardó algo de ropa suya y de sus hijos y en un arranque que pudo haberla salvado de su trágico final, la joven abandonó a su pareja y regresó con sus padres junto a sus dos pequeños hijos. Esa mañana de agosto cuando salió huyendo, toda la familia se sintió contenta y aliviada, pues no estaban de acuerdo con ese matrimonio. Aunque César le insistió muchas veces para que le diera otra oportunidad y salvaran su matrimonio, la joven estaba decidida a recuperar todo aquello que le hacía feliz y que había tenido que abandonar por su relación. Pese a ello, los dos niños que tenían en común seguían uniéndolos y luego de su divorcio en 2015 acordaron que compartirían la custodia de los menores. Los siguientes tres años fueron intensos para Magdalena. Después de aquella mañana de agosto, la joven comenzó a recuperarse, a mantenerse ocupada y feliz. Comenzó de nuevo sus estudios y su servicio social lo hizo en el centro de salud de Taxco. Además de eso, también pasaba mucho tiempo con sus hijos. Como el ave Fénix, resurgió de sus cenizas y poco a poco retomó el gusto por salir con sus amigas, por pintarse, por ejercitarse, por leer, por compartir con su familia y llevar a sus hijos a diferentes lugares a jugar. La mujer lucía radiante, fuerte y alegre. En esos tres años también estuvo muy protegida y apoyada por su familia y gracias a eso pudo salir adelante. Mientras iba a la universidad o a su servicio social, su hermano recogía a sus hijos de la escuela, mientras que sus padres la cuidaban mientras ella seguía en sus actividades. Así logró culminar sus estudios universitarios y convertirse en una excelente nutrióloga. Magdalena no solo recibió el apoyo de su familia, sino también del centro de mujeres Camina Violeta en Taxco, donde fue atendida debido a la violencia que sufrió durante su matrimonio. Allí la clasificaron como un caso de alto riesgo, pues según los psicólogos de dicha organización, cuando ocurría una separación como la de ella, en la cual prácticamente salió huyendo, por lo general en la expareja se generaba un coraje profundo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con César. Aunque las autoridades de dicho centro enviaron su caso a la agencia del ministerio público y del área de apoyo a mujeres del ayuntamiento de Taxco para que le dieran seguimiento, jamás lo hicieron. Y pese a que nunca estuvo sola, Magdalena siempre estuvo en riesgo. En su caso fue tan lenta la actuación de las autoridades que lamentablemente fue víctima de su exesposo, quien acabó con su vida de manera horrible el 13 de enero de 2018. Ese fatídico día, Magdalena debía recoger por la tarde a sus hijos, quienes habían pasado con César desde el 11 de enero, debido al acuerdo que tenían de compartir la custodia. La mañana de ese sábado, la joven de 28 años salió de su casa en el barrio de Los Jales, alrededor de las ocho y media. Le dijo a su madre que quería dar una consulta particular en el centro de salud de la localidad y que luego iría a buscar a sus hijos. Madre e hija acordaron verse a las cinco y media de la tarde en la iglesia de Taxco para asistir a la misa de la bisabuela de Magdalena. Antes de salir a su trabajo, le dio un beso a su mamá, sin que ninguna de las dos sospechara que sería la última despedida que tendrían. Todo parecía transcurrir normal. La chica atendió a sus pacientes y al salir de su consulta a la hora acordada con su exesposo, Magdalena llegó al punto de encuentro para buscar a sus hijos, pero César nunca llegó con ellos. Al intentar comunicarse con él y no obtener respuestas, decidió ir a la casa del hombre. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Mientras tanto, su madre se quedó esperándola en la iglesia. Sin embargo, terminó la misa y su hija no llegó. Fue en ese momento que María de los Ángeles le envió varios mensajes sin obtener respuestas. Un tanto extrañada, la mujer se fue a casa y continuó intentando comunicarse con su hija, pero las llamadas entraban al bosón, por lo que la preocupación comenzó a invadir a la familia de la joven. Muchas cosas pasaron por la mente de María de los Ángeles. Pensó que quizás la muchacha se había ido a tomar algo con algunas amigas y se quedó sin batería en el teléfono. Y por eso no le avisó, aunque era poco probable, ya que Magdalena siempre llevaba su cargador con ella. Otra opción podía ser que se hubiese llevado a los niños de paseo y no había señal donde estaban. Lo último que pensó fue que quizás podía haberse reconciliado con su exesposo, ya que él continuaba insistiéndole en que retomaran su relación. Aunque presentía que algo malo había pasado, esa noche se fue a dormir, con toda la esperanza de que en cualquier momento su hija apareciera. Sin embargo, a la mañana siguiente no tuvo noticias de ella y se fue a la casa de César a buscarla. Para su sorpresa, el sujeto y su madre le dijeron que Magdalena estuvo ahí, pero que se había ido más o menos a las 10 de la noche para verse con una amiga, y que además no había querido llevarse a los niños con ella. Por más convincente que el hombre intentó ser, María de los Ángeles no creyó esa versión. Era muy extraño para ella que Magdalena hubiera salido sin avisar, y mucho menos que no se llevara a sus hijos. Las sospechas de la mujer de que algo no andaba bien se hicieron mayores, cuando notó que César tenía unos rasguños en su rostro. Embargada por el mal presentimiento, la madre acudió a la policía municipal para reportar la desaparición, pero fue muy poco lo que ellos hicieron en ese momento para encontrar a Magdalena. Ante la falta de respuesta de las autoridades, familiares y amigos de la joven iniciaron por su cuenta la búsqueda. La fotografía de Magdalena inundó las redes sociales y las calles de Taxco, pero nadie parecía tener noticias de su paradero. Los días transcurrían y las investigaciones no avanzaban. La madre acudió varias veces al ministerio público para pedir que investigaran a César, pues temía que él le hubiera hecho algo malo a su hija, pero sus peticiones nunca fueron escuchadas. Cuando habían pasado nueve días y sus familiares decidieron hacer una manifestación para exigir a las autoridades que se abocaran a buscar a la joven, ocurrió el hallazgo que lo cambió todo. La mañana del 22 de enero, como parte de las labores de búsqueda y ante las sospechas que recaían sobre César, la policía realizó una inspección en el negocio familiar. En una parrillera de tres quemadores se encontraba una olla de peltre, con los brazos y las piernas cocidos de la víctima. En el suelo una bolsa de plástico negra que contenía la pelvis, mientras que el resto de su cuerpo estaba parcialmente congelado dentro de un refrigerador. Al descubrir la escena, lo primero que hicieron los agentes de la investigación fue llamar a la madre de Magdalena para informarle del hallazgo. Con el corazón destrozado, María de los Ángeles acudió al lugar, donde reconoció los restos de su hija, los cuales fueron llevados al servicio médico forense del municipio de Iguala, al norte de Guerrero. Según el informe forense, la víctima había fallecido por asfixia y posteriormente su cuerpo había sido cortado y cocinado. Los detalles del caso fueron dados en una conferencia de prensa por el entonces fiscal general del estado de Guerrero, Javier Olea Peláez, quien instruyó al personal especializado en delitos contra la mujer a investigar el homicidio de Magdalena bajo el protocolo de feminicidio y a realizar las pesquisas para hallar a los responsables. Los primeros indicios señalaban a César como el principal sospechoso y las autoridades presumían que el sujeto había contado con la complicidad de al menos una persona más para cortar en pedazos a Magdalena. Al darse a conocer todos los detalles del crimen, se provocó la indignación y consternación de la población de Guerrero en general, a tal grado que miles de personas asistieron la mañana del 24 de enero a una misa del cuerpo presente para despedir a Magdalena. Por la tarde, la procesión rumbo al panteón se convirtió en una exigencia para esclarecer el crimen. Las mismas personas que le habían dado el último adiós a la joven tomaron las calles de Taxco para exigir justicia. Los manifestantes portaron lonas con su retrato y pancartas con leyendas que decían «Todos somos Magdalena», «Ni una menos», «Vivas nos queremos», «Queremos justicia», entre otras frases. La presión social obligó a las autoridades a actuar rápidamente, cosa que no hicieron desde el principio. Así se giró una orden de aprehensión para César y su madre, como los presuntos responsables del crimen. Sin embargo, para ese momento ya solo pudieron detener a Silvia, porque el hombre había escapado con ayuda de su madre. La fuga de César no fue lo único grave que ocurrió. Había algo más macabro por revelarse. Y es que durante un interrogatorio realizado a los dos hijos de Magdalena, las autoridades descubrieron que ambos habían presenciado cómo su padre y su abuela acababan con la vida de su madre. Para ese momento los niños tenían 4 y 6 años respectivamente. Al hacerse públicos estos detalles, la indignación colectiva fue aún mayor, por lo que nuevamente los residentes de Taxco tomaron las calles para pedir el mayor de los castigos a los culpables. Ante la huida de César, la fiscalía ofreció una recompensa de medio millón de pesos mexicanos, lo que podrían ser alrededor de 30 mil dólares, por información que llevara a su captura. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano y el hombre logró volar a las autoridades durante varios años. En ese tiempo, los colectivos feministas, los familiares y amigos de Magdalena encabezaron múltiples manifestaciones para exigir justicia. Silvia fue la primera en recibir su castigo. El 6 de diciembre de 2019, luego de un juicio oral, el cual se llevó a cabo en la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, un juez la condenó a 40 años de prisión. Además, el Tribunal de Enjuiciamiento Penal le impuso pagar una multa por la reparación del daño, cuyo monto no fue revelado. Mientras la mujer era condenada, su hijo continuaba libre por las calles, por lo que las autoridades emitieron una ficha de búsqueda ante la Interpol. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años hasta que lo atraparon. Su detención se logró el 9 de julio de 2022, por efectivos de la Guardia Turística de Tijuana en la ciudad fronteriza. Según las declaraciones policiales, fue detenido en el callejón Juan Bosco, cuando ingería bebidas alcohólicas en la vía pública. De acuerdo a algunas reseñas, aunque no opuso resistencia, al ser detenido, el sujeto intentó ocultar su identidad bajo el nombre de Máximo Herrera García y fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Baja California, donde la policía logró determinar que en realidad era César. Gracias a los convenios de colaboración interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Baja California lo entregó a sus homólogos de Guerrero. El sujeto fue trasladado y puesto a disposición de un juez que lo imputó por el delito de feminicidio y ordenó su prisión preventiva en el Centro Regional de Reinserción Social de Guerrero, donde debía permanecer mientras esperaba la resolución de su situación jurídica. Sin embargo, el juicio sufrió muchos retrasos debido a las constantes suspensiones de las audiencias, esto por solicitudes de cambio de abogado hechas por César. Estos retratos generaron indignación entre los familiares de la joven nutricionista, pues no solo el sujeto estaba evitando que se hiciera justicia, sino que además estaba sometiendo a sus propios hijos a revivir una y otra vez la escena en la cual habían perdido a su madre. Los niños en ese momento ya tenían 12 y 10 años y aún continuaban siendo sometidos a cuestionamientos sobre lo que había pasado. Uno de los hermanos de Magdalena, Raúl, grabó un video que montó en las redes sociales en septiembre de 2023 para exigir justicia. En dicho video, el joven señaló que si bien sus sobrinos eran una pieza clave para el caso, ya que gracias al testimonio de ellos se había logrado la condena de Silvia y esperaban que también se lograra la de César, no era justo para ellos que los hicieran revivir una y otra vez el peor momento de sus vidas. Señaló que ambos aún estaban bajo tratamiento psicológico para poder superar lo ocurrido y con todo el proceso los estaban revictimizando constantemente, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía para difundir el video a fin de que se lograra justicia. Poco más de dos meses después, el 28 de noviembre de 2023, finalmente la justicia llegó, cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero logró la sentencia condenatoria de 55 años contra César Gómez de 41 años por el delito de feminicidio en contra de Magdalena. Además, se ordenó el pago de una indemnización por daños a la familia. Tras escuchar el fallo, los allegados de la joven se sintieron aliviados, pues los dos responsables finalmente habían recibido su castigo. Sin embargo, esto no borraría de la mente de esos niños que con apenas 6 y 4 años presenciaron de manera cruel como su propio padre y su abuela, dos personas que ellos adoraban, le arrebataron la vida a su madre. Al día de hoy, los dos hijos de la pareja viven con sus abuelos y tíos maternos, tratando de superar el trauma de haber perdido a sus dos padres. A pesar de que ya han pasado 6 años, el nombre de Magdalena continúa resonando al lado de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia en México, un fenómeno que se ha arraigado como una de las heridas más profundas de la sociedad. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No es la primera vez que reseñamos el caso de Magdalena, ya en su momento cuando César estaba prófugo lo hicimos para poder mostrar su rostro, para poder dar la noticia y ver si alguien lo podía reconocer. Al final se logró la captura, ya hay una condena y podemos darle un cierre a este caso que conmocionó no solo a México, sino a todas las personas alrededor del mundo que lo escucharon, nosotros en este canal incluidos. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmoVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!